Se ha hecho el llamado ya, todo el mundo ha dicho presente, el fútbol nos ha invitado para explotar en este escenario, para alentar con toda la garganta. No se les ocurra cambiar de canal, el partido está por arrancar. No abandonen la sintonía de eSports porque en breve el Barcelona enfrentará al Real Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer que puedan estar con nosotros. Les traemos el fútbol hoy desde la bella ciudad de Barcelona. Soy Fernando Paloma, me acompaña como siempre Mario Alberto Kempechione en la cabina. Quedan todavía fechas por jugarse en la temporada, pero este equipo puede ser campeón el día de hoy. El equipo del FC Barcelona contra el Real Madrid. Y al final el sueño se puede hacer realidad, ¿eh? Un punto y se quedan con el título. Y el ascenso ya va a estar confirmado. A pesar que queda partido por delante, eso no importaría. Si hoy puede estar acá. ¡El gol! Se va a ver el que confirma el título. Se ve, Fernando, me parece que este es el gol que todos estaban esperando, ¿eh? El título está cada vez más cerca. Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. Así es como el Madrid le regala la pelota. Jim Bellinga. Está reclamando compañía. Y la defensa actúa y frena este ataque inminente. Atento, que bien pensó ese pase. Gran corte defensivo. Este es el partido. Si está con la pelota, está de enorme el artiro. Y la grada que reclama que le pegue. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Ahora tendrán que ir a buscarla. Que alguien retenga la pelota en el medio nomás. No es tan difícil, muchachos. Se queda para fusilar un artiro. ¡Se viene! ¡Gol! 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 ¡Gol de diferencia! Y con esto seguramente el control del partido en sus manos. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado. Espera, agarrando la pelota Lewandowski. Normalmente es medio gol. Lewandowski la tiene. Ha llegado bien a... ¡Levandowski! ¡Cortual que vio con gol que a esa distancia parecía ya captado! Mueve la pelota en corto. Sale el centro pasado. Ojo al rechazo. Cada corto por el peligro sigue. ¡Excelente bloqueo! Han recuperado la pelota y en solo de ataque. ¡Lewandowski! Y sí, sí, me parece que es todo el corto. Se fue a Meloja. Decide poder cortar el córner. Decide cortar por el medio. Y se despegue. Le puede llegar a perjudicar. Dispamada de Catópolis. La arquera de Leiterson. Rodríguez. Rodrigo. El balón que sale disparado. Tito Lewandowski. Este es para Tupo. El arco que toma la pelota como un imán. Se le fue el control de la pelota al Real Madrid. Y el Real Madrid que tiene este tiro libre después de esa falta regalada al contrario. Tito Lewandowski. Tito Lewandowski. Recibe de Diolvo. Ahora tendrá que correr para recuperarla. Meloja con la arquera. Se viene. Lo que pasa es que lo que asombra de él es la técnica impecable que tiene. Ahora le mete intensidad a la pelota que ha dado. Continúa el partido. Y la embestida de un Barcelona que se está llevando al rival por delante. Tito Lewandowski. Bien arriba la presión tratando de recuperarla. Vinicius. Ahí tiene la interventaja el Madrid Madrid. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Hay mucho verde por delante. Lo que se viene ahora es un córner por el Barça. Mueve el córner por delante. Le espero de Jung. No habrá más posibilidad hasta que llegue. Rodrigo. Rodrigo. Y si lo vemos de vuelta, Fernando, hay que decir, ¿eh? Esto lo habían practicado bastante. y hoy le salió de mar le pegó una maravilla tres tantos arriba hay una diferencia enorme señores vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor que es Pará, Lewandowski ahí, Solito, recibe Patia, esa distancia es muy difícil Vinicius Junior Mbappé brillante esperadón ahí tiene la pelota y ahora que puede hacer era buena la definición muy cerca estaba la pelota iba donde él quería lástima que se le vio en el último momento ahí se levanta el cartelito van a agregarle uno más Rafinha esta puede ser buena final del primer acto en este estadio hace poco 아� ? a el me 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 ¡Gracias! Vamos a comenzar la segunda parte y de no cambiar la dinámica del partido esto me parece se ha terminado ya Ahora Lien Schoemeny Carvajal Lien no pasa para buscarla A ver si la mete Darío Olmo Ahí va, Gito, ahí está ¡Se viene el gol! ¡Esto ya es un festival! Cuatro goles de diferencia y una avalancha de goles ¡Esto ya es un festival! ¡Gracias!